Yo, 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 así voy a jugar ¡Dale guacho! ¡Dale! Nos vamos, nos fuimos, nos fuimos, nos vamos Tiro el piso, cerramos, lleno mil gramos Cuando lo hago yo lo subo Pacto, los matos, los saco del sombrero Y luego pico, improviso, solo, solo un rato Cuando entro y conmigo, tiro flow Tengo citado, pero cuando vengo choco Pero con flow que no tengo agrado Tengo la habilidad y la cualidad Muy santa, para hacerlo flow Camila, por lo que te encantan Ahora vuelvo, me meto en esta situación Era un corte, pero era otra cosa El chabón, vuelvo Para decirle todo, que son dos cuerpos Los clientes negros, voy a llevarme muerto Su cuerpo Guachín, acá te crees el presidente Por rapear solo un rato y después caga la gente Te lo digo acá urgente, guachín No pueden ustedes Te lo digo, guachín, así es como sucede Pero entonces con cristal yo le caso el sismo Y el humo que vendés no te lo fumás ni vos mismo Te lo digo así, más ching, así Lo decimos en trigo Pero que sí, entonces está lento Y estos dos fueron Es un gordo bingo que ni la pusieron Es Alejo No sé, yo lo miro desde lejos Pero me parece que viene a opacar con su tropa Y este es más bingo que en Alejo Valentina La mina se la coge con ropa La mina se la coge con ropa Y la pones Entonces te lo decimos Y este es mejor la instrucción O mejor te vas después Entonces la competencia La organiza Romero de verdad Andá a robarle a tu abuelo Una tableta de Altrax Dice de nuestro humo Porque se está ingiriendo este Altrax Mi negro está muriendo Enfrente mío y lo veo En los negros voy a darse Toda la pastilla como Morfeo Nego lo caro a palo Me voy a llevar el Juan medio dólar Los dos tirados con esto Nosotros un bidón Coca-Cola Nego lo trajo ahora Voy a matarlo, le voy a llenar mi pólvora Y van a volver a hora Me vas a criticar en tu computadora Nego, sos una señora Lo hacemos de en Chile Un desisteno Pero yo te quemo, te prendo Juego como quiero, cero Juego y prendo Algo como quiero y entiendo Y soy un nivel volviendo Pero nunca vas a llegar a lo que estoy haciendo Nego, quiero Contrátelo Alejo te llevo a tu Dejátelo Te lo demostró y se lo no tengo Por eso el futuro vio, dejó Que se quede, quede, quede El flow real de la breve nega Por no poder darme nada Oye, arriba Vamos a penas nueve ¡CAMBIO! 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 Que se siente ser esclavo del flow Que se siente ser esclavo del flow Para no decir nada Ey, mirá, vos me hablas de pólvora y granada ¿Entendés cómo es? Yo te hablo de mi camarada Yo te hablo de lo que sé Pisé, me sé Sabés cómo es, todo de ranchada Así que mejor que cálmese No sé qué pasa Vos le dijiste que le recomendás una pastilla Yo te recomiendo un té ¿Entendés cómo es? Así mejor relajate Recatate No sé qué chamuyo bendiste Pero a la gente no convenciste Entendés que perdiste Porque lo que contaste seguramente fue un relato de un chiste ¿Comprendiste lo que te digo, amigo? Yo relato freestyle real Vos sos testigo de lo que ves No sé si te das cuenta Es que sabés que en esta suma perdés la cuenta ¡Ciego! ¡Aplausos, gente! ¡Aplausos! ¡Tienes tu edición en 3, 2, 1!